El cinéstor mexicano Alfonso Cuarón recibió un homenaje organizado por el prestigioso Festival de Cine Lumir de Lyon, la ciudad francesa en la que se inventó el cinematógrafo. El homenaje que incluye la exhibición de cinco películas de Cuarón más un documental sobre él, comenzó con la proyección de Roma. El tener tu película aquí, el estreno mundial de Roma, el estreno francés de Roma, sea en este marco, en un marco de cinéfilos y de público, es una gloria, es una maravilla. El certamen que dirige el también delegado general del Festival de Cannes, Tiagui Farmu, y tiene su sede en la casa en la que los hermanos Lumir inventaron el cine, declaró invitado especial de su edición de este año a Cuarón, a quien consideró uno de los cineastas más apasionantes del momento. Es también una manera de saludar uno de los cines mundiales más, con más, lleno de vitalidad, lleno de vida, lleno de creatividad, y lleno de amor hacia él. Farmu acompañó a Cuarón en varias funciones de sus películas y al estreno de Roma, al que asistieron además altos cargos de la empresa audiovisual estadounidense Netflix, productora del filme. Cuarón ofrecerá además una clase magistral en el marco del Festival Lyonés, que este año cumple su décima edición y que considera a Cuarón como uno de sus cofundadores, porque ha asistido al festival desde el primer año. Con información e imágenes de David del Río, enviado, Notimex.